Bueno, bajo este mismo contexto, justamente ya en este mes se ha emitido ya una orden, una comisión instruida, en el cual se manda a librar por el juzgado de sentencia en lo penal segundo de la capital, encomendando su ejecución al Tribunal Departamental de Justicia de la Ciudad de Santa Cruz, todo lo correspondiente al proceso que se ha iniciado contra el señor Arturo Murillo, en el cual se está dando cumplimiento directamente a las notificaciones con relación a este proceso que se le ha aperturado y obviamente quien es la víctima, la señora Lourdes Ninós Capacheco Alave, por el tema de calumnias, difamación e injurias y esto ya ha sido librado este mes de enero para que con esto ya nosotros tengamos la posibilidad de iniciar ya el juicio oral público y contradictorio contra el exministro Arturo Murillo por esa parte. ¿Por qué en Santa Cruz no se ha? Porque el último domicilio que el señor Arturo Murillo ha señalado ha sido el de Santa Cruz. Una vez que esto ya, el juzgado tiene por lo menos 10 días para, ya una vez notificada absolutamente todos, para señalar día y hora de audiencia correspondiente. ¿O sea, el próximo mes podría ser, doctor? Sí, aproximadamente a mediados de marzo ya tendríamos este proceso como tal. En este caso vamos a hacer las dos cosas paralelamente, ¿no? El procedimiento norteamericano es único por su lado, pero básicamente nosotros vamos a continuar con la solicitud de extradición. No es un tema totalmente rápido, por eso tenemos que hacerlo ya nomás para que siga todo el conducto regular y tal vez lleguemos a coincidir con los tiempos más de la expulsión, pero el tema hay que hacerlo. Vamos a seguir.